Felicitar a la Casa Manchega, felicitaros por esta iniciativa. Decía Vicente que es el segundo año y a mí me parece que tiene una parte especial. Aquí estamos un montón de personas que cuando vamos a otra serie de actos, pues normalmente saben los de siempre a plaga. Y yo creo que hay público y hay gente que interviene. Yo creo que lo especial de este acto es que todos, tenéis las mariposas hoy aquí, entonces yo creo que esa parte es muy buena para que todos hoy nos veamos, nos escuchemos y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo en la actualidad, que seamos capaces de que alrededor de un libro, un libro de nuestro máximo embajador, que es Miguel de Cervantes, pues estemos todos aquí, seamos capaces de salir, de compartir, de echar un café, de pasarnos el testigo unos a otros. Yo creo que esto es la grandeza del acto de hoy, la grandeza no solamente del acto y no solamente del autor, sino la grandeza del propio libro, la grandeza del propio Quijote. Y es que hoy estáis aquí, no solamente casas regionales, sino también partidos políticos. Hemos compartido el café, compartiremos lectura y a mí me parece que eso es una iniciativa muy buena. Me parece que para ser el segundo año, y ya me ha anunciado Vicente de que esto va a ir creciendo y irá incorporándose gente a la lectura, pues creo que es digno de felicitarnos y de animar, Vicente, a que sigáis así de bien con las actividades de la Casa Regional. Así que por mi parte nada más, que soy el primero, ¿eh? Elige tú el camino y echemos a andar por rutas de molinos, gigantes y vientos, sueños de peregrinos y amistad, corazas, lanzas y escudos, damas impacientes, desnudos latidos, pensamientos inocentes para conquistar mundos, dos valientes, que se beben el tiempo con todo su segundo, miradas ausentes y profunda admiración de vidas que permutan y curan herida con sueños y quimeras, alcanzando estrellas entre realidad y ficción y amores imposibles, platónicos diría yo, pero a la vez tan fuerte como vendavales que mueven las aspas de los molinos gigantes, paisaje desolado, inquietante, horizontes lejanos que mueren, amanecer es esperanzado, inmenso, vertiginoso, mares y cielos nublados, que contemplan vuestros andares de un sitio para otro, como si fuerais solitarias estrellas errantes, que rozan el esplendor de dos eternos caminantes. Gracias. 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 Gracias.